Hola. Te traigo el mejor programa para convertir audio y vídeo totalmente gratis para usted si hace uso del tutorial en el plazo de 15 días. En caso de que llegue tarde, suscríbase para estar al tanto de nuevas oportunidades. Le dejo el enlace en la descripción del vídeo a esta web. Introduzca su correo electrónico. Dele al botón verde para iniciar la descarga del programa. Vaya a su email para copiar la licencia que le habrán enviado. Busque la descarga e instale el programa. Introduzca su correo electrónico y debajo la clave que copiaste. Clique en activar. Aquí puede ver la licencia que tiene. Gracias por ver el video